Con acaloradas discusiones entre manifestantes de las comunidades de agua y miembros de la directiva de la Asociación de Canalistas del Maule, se desarrolló una asamblea extraordinaria de la Junta de Vigilancia del Río Maule en el Estadio Español de Talca. Y Andrés Bravo también lo firmaron. Tras el enfrentamiento, los trabajadores expresaron su malestar por la disminución de las cuotas de regadío, los que en algunos casos serían insuficientes para realizar sus siembras de temporada. San Clemente y la región del Maule dependen de la agricultura y nosotros lo que necesitamos es defender nuestra agricultura y para tener una buena agricultura necesitamos agua para riego. No podemos hacer siembras porque no tenemos para regar. Y ellos negocian nuestra agua, la venden a Endesa, la venden a Colbún y no tenemos como regar nosotros. Y esos convenios, las platas, desaparecen. Sin embargo, desde la Asociación de Canalistas del Maule desmienten que lo realizado sea en contra de los accionistas y pequeños agricultores. Estamos expuestos a tiro de cañón a toda la gente que diga lo que diga. Pero la verdad que nadie se trata de robar el agua, somos regantes, yo soy un agricultor chico, yo tengo 19 hectáreas, y es todo lo que tengo, nada más. Pero frente a eso tratamos de proteger, tratamos de hacer las cosas y hemos abierto la puerta. La jornada terminó con cortes intermitentes en la ruta internacional por parte de quienes se verían afectados con la flexibilización, que pretende favorecer a Endesa a costa de los derechos y recursos de los ciudadanos campesinos que utilizan el recurso hídrico para el desarrollo agrícola. ¡Gracias!